Candelario Obeso Cuento a mi esposa, Dolora, a mi distinguido amigo, el señor Pedro Londoño. Negra de mi vida, ¿a dónde vas? Quédate en mi rancho, no te quejes más. Mira que me aflige tu infelicidad. Oye mis arrullos, palomita amada. Mi palomo mío lo perdí ya. Deja que la mente suerte tan fatal. No te dé cuidado mi infelicidad. Verme no deseo de ninguno amada. Esto le decía en noche pasada a un mozo del pueblo cierta desconsolada. Mas, a las pocas vueltas, a poquito de nada, tuvo cierta cosa como un sapo de hinchada. Si ponemos en agua un granito de sal, pronto se disuelve con facilidad. Nunca en las mujeres fue efectivo nada. Todo en ellas es humo. Todo, falsedad. Uno, falsedad. Col Superman. Todo en ellas. Siendo. Si muitamos una trucha.